Señor Fabra, estamos conociendo a través de los medios de comunicación una gestión, su gestión como presidente, la gestión de su consej, que viene acompañado de interrogatorios ilegales, de inexistencias líneas rojas y de políticas contra los derechos sociales de la ciudadanía. Por eso, hoy le pregunto, ¿hasta dónde señor Fabra piensa llevar a la sociedad valenciana en su afán de mantener un gobierno que está agonizando? Nuestra misión es y ha sido estabilizar la situación económica y recuperar lo que es el crecimiento de empleo y riqueza para la comunidad valenciana. Eso es lo que ha estado trabajando este consej apoyado por el grupo parlamentario. Su gobierno languidece y apenas está respirando. Estamos a la puerta de un funeral en toda regla. Están muriendo pero están matando. ¿Qué es lo que está pasando con las personas dependientes? Con las personas discapacitadas. Que están ustedes agotando el último cartucho de su insensibilidad. Por eso tampoco se dio cuenta del insultante que resulta premiar a escritores, a letras, científicos e investigadores que se lo merecen cuando ustedes están recortando y recortando en educación, en cultura, en ciencia, en investigación o en deporte. Y mire, mucho cuidado, señor Fabra, no sea que al final la señora Castedo sea para usted como caronte y le ofrezca la barca para pasar a la otra parte del río, a la parte de las sombras. Mucho cuidado y no pise sus líneas rojas. Y por eso, señor Fabra, le pedimos que acabe con los días de este gobierno que está en sus últimas, que lo acabe con dignidad. Que nos ofrezca al menos la mejoría de los que ya se van de este mundo, de este mundo político. Y que podamos llegar a mayo respirando un poquito y abriendo las puertas y las ventanas a la vida. Muchas gracias, señora Sam.